3, 2, 1, al aire Vamos a agarrar boletos en el Choplin para Intocables, señores, sus presentaciones en todos Estados Unidos, en México y Centroamérica Ay, ay, te subió, amigo Te subió el chamaco Tengo un problema yo con eso Eso Y también, señores, se va a dar una donación para los hermanos de Guatemala que están sufriendo demasiado, paisanos Sí, 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 sí ¿Cuántos goles quieren? Ay, ¿cuántos millones si vas a donar? Tres, tres, tres Rapidito, rapidito Los porteros, coronistas deportivos Dale Este, ¿qué onda? Aquí desde el palco, listo ¿Quién va a sacar? Este... El volado, ¿a quién fue el volado? Si quieren los saco, yo lo saco, bueno, por acuerdo ¿Dónde está la pelota? Acá está, acá está Treglas No, es a tres goles Tres goles No te gol, gana Tres goles Tres goles Ahí va Sí, no, no Arr Ahí va, listo Dale Espérate, ¿por qué? Desde la cancha Señores, señores, aquí estamos ¿Sacas tú o saco yo? Dale, dale Ah, saco yo, por qué Listo para sacar la pelota ahí, mi estimado Tony Ahí estamos ¡Ahhh! 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 ¡Ale, dale, dale! ¡Eeeeh! Dale Ricky! ¡Agárra el fiollín, me da la media vuelta! Buscando! Le pide la pelota! ¡Ale Ricky! ¡Oh! ¡Dale Ricky! ¡Tírele, tírele! ¡Tírele! ¡Tírele! ¡Ale Ricky! La media cancha de... ¡Borderos! ¡Nos vamos por todos lados! ¡Nos vamos por todos lados! ¡Dale Ricky ahí! ¡Otra vez! ¡Dale, dale, dale! Buscando con todo el equipo mexicano ¡Dale ahí! ¡Dale Ricky! ¡Dale Ricky ahí! ¡Dale Ricky ahí! ¡Dale Ricky ahí! ¡No puedes, no puedes! ¡Dale el brazo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale Ricky ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale Ricky! ¡Ayúdale, ayúdale a Ricky por favor! ¡Eh, eh, eh! ¡Ole Ricky! ¡El escorpión! ¡Esa es el trapo! ¡No! ¡Pregale el palo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Las que le gustan a Piolín! ¡Ven, ven, ven! ¡Nos vamos, nos vas matando! ¡Esta fue tipo chicharito! ¡No, no! ¡Nos por que me voy! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡No por que ¡ay! ¡Nos por que me estás hablando! ¡No! ¡Nos por que me voy! ¡Dale! ¡Dale una vez más la pelota! ¡Las cuadras de feo de música! ¡Esa acaba, Senaidó! ¡La bola, la bola! ¡No hombre, esta media cancha está para que se mueren! ¡Miren, miren, miren! ¡Se la pasa al chicharico, chicharito de pie! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora eres el Chepillo para atrás! ¡Gol! ¡Lárral, títero! ¡Lárral, títero! ¿Se va por ahora en la cancha? ¡Miren, nadie quiere! ¡No le nieve en la mano, parece el Guli Peña! ¡No lo tenia media cancha! ¡Están aferrando el rancho, Henricchi! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Parece que Ricky no tuvo infancia ¡Vámonos! 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 ¡Eeeeh! 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 ¡Va el último, no! ¡A un gol! ¡A un gol! ¡A un gol del triunfo! ¡Dos uno! ¡Dos uno! ¡Dos uno! ¡Dos uno! ¡Dos tres goles! ¡Saca, saca! ¡Eeeeh! ¡Dale, Rikki! ¡Dale, Rikki! ¡Busca ahí la rotación de este accesorio! ¡No! ¡No marcha! ¡Ahí está, señores, lo que vamos a hacer en el Mundial! ¡Aquí está la Selección Micana, pésanos! ¡Aquí está, Rikki es Alemania! ¡Busca! ¡Sacala! ¡Sacala de ahí! ¡Tírale, tírale! ¡Se parece a Memo Choa ese! ¡Ahí! ¡Era gol! ¡Era gol! ¡Dale! ¡Alguien que sepa jugar si era gol! ¡Ahí está! ¡Eeeeh! ¡Goooooh! ¡Están los ganan! ¡Goooooh! ¡ ¡Goooooooh! ¡Goooooh! ¡El que mete con el que gana ahora sí! No huevo ¿no? ¡Lo juro! ¡Esta metiendo mano, manch PLA! ¡Nira, ya, ya! ¡Vamos en la calle! ¡El que mete con el que gana! ¡Dale, Lóadano! ¡Aaaah 84! ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Lado! ¡Maldrúgalo! ¡Lómpelo! ¡Mérate! ¡Ahí, pero! ¡Básala! Ahí, ahí ¡Ahí! ¡Pásala! ¡Ménercios! ¡Ahhh! ¡Ehhh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Petit! ¡Véretelo! ¡Véretelo! ¡Dale, dale, dale! ¡No, Rittin, no puedes hacerlo! ¡Métiselo! ¡No! 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 ¡Señores! ¡Se está empatado el partido dos a dos! ¡Este es un colazo! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡No te ves! ¡No! 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 No, no, no! a todos mis sponsors, a mi familia, que estuvo increíble. Yolín, gracias por la oración. ¡Se vale llorar! ¡Se vale llorar! Un millón de dólares, ¿me escuché? No, pero ¿sabes quién? Ahorita no está bien eso, ¿yo por qué? Claro que está bien, ganar siempre está bien. Gracias, gracias, gracias. No se ve fácil, pero muchas, muchas gracias. ¡Ay sí, como las canicas! ¡Envidioso! 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 ¡Acusala con tu mamá! ¡Pórrele, mechiga! ¡Chigón! ¡Es el mío! ¡Chigón! Para escuchar el show de Piolín del día de hoy, visita el show de piolín.net el show de piolín.net y descarga el podcast ahorita.